La Asamblea Nacional sancionó la reforma parcial a la Ley del Ejercicio de la Medicina. Carla Salcedo Flores nos cuenta que los médicos recién graduados tendrán la potestad de colegiarse o no. Dentro de los 29 artículos que se modificaron está el relacionado con la colegiación. La bancada oficial dice que debe haber libertad de asociación. Aseguran que la colegiación es un filtro porque los presidentes de colegios de médicos no quieren acreditar a médicos integrales comunitarios. Y para que haya libre asociación yo debo decidir si quiero asociarme o no quiero hacerlo. Esa es la libertad real. Soy yo quien decido si quiero asociarme o no quiero hacerlo. Ese es mi derecho. Y luego de decidido si yo quiero asociarme, soy yo quien digo dónde y con quién me asocio. Para hablar de libertad de asociación, para hablar de democratización de espacios, hay que tener moral para hacerlo. El día que a los consejos comunales en Venezuela se les permita registrarse libremente sin verificarlo si están en la base de datos del PSUV, ese día podremos entonces decir que de verdad estamos hablando de democratización de espacios y libertad de asociación. No es verdad que los consejos comunales son del PSUV todos. Yo voy a acompañar a Diosdado Cabello, entregarle recursos al Consejo Comunal de la Lagunita Country Club, que me desmientan, por poner un solo ejemplo, solo ejemplo. La bancada oficial niega que existan paralelismos, aseguran que hay diversidad y médicos que hacen uso político del gremio. La diputada Dinora Figuera sin embargo sostiene que el gobierno está perdiendo espacios. Porque el gobierno nacional, que sabe que está perdiendo en colegios médicos, en colegios de ingenieros, en federaciones de centros universitarios, que está perdiendo en todos los sindicatos, en las enfermeras, en lo que se han dedicado a crear el paralelismo. En torno a la ley del trabajo, el Parlamento rechazó este jueves la propuesta del diputado Alfredo Ramos de someter a un referéndum consultivo. Dicha reforma será viabilitante, como se le hagan los cambios a la ley orgánica del trabajo. Desde la Asamblea Nacional, Carla Salcedo Flores, Noticiero Benevisión.